Érase una vez un teórico del cuento tradicional. Tan fascinado estaba por este género literario que recopiló y catalogó miles con sus diferentes versiones. Empezó por Piedra Buena, siguió por la provincia de Ciudad Real y así por toda España e incluso Iberoamérica. Veinte años después de su muerte, la Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha cede su sala más noble para rendir un menaje a Julio Camarena. Esta es la zona noble de la Biblioteca, la sala Borbo Lorenzana. La figura de Julio y su obra y toda su producción y toda su aportación al mundo del folclore de nuestra región se lo merece. Julio Camarena fue un folclorista nacido en Ciudad Real que recopiló cuentos y empezó una obra monumental que fue el catálogo tipológico del cuento folclórico español. Libros, cartas, fotografías, archivadores, incluso su magnetófono original con el que grababa, documentaba y conservaba todos los cuentos. Miles y miles de horas de investigación. Él hace acopio de una biblioteca enorme donde él puede fichar y hacer ese listado exhaustivo para que cuando tú vas a buscar a ver cuántas versiones hay de ese cuento los puedas encontrar. La entrada es libre durante los tres meses que permanecerá la exposición de Julio Camarena en la Biblioteca del Alcázar, la que rinde culto al cuento. Y color incolorado, esta noticia se ha acabado.